Nosotros estamos aquí en una etapa de habilitación del puerto de Las Palmas y quiero agradecer al Ministro Eduardo de Pedro, Ministro del Interior, porque el financiamiento se logra a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional conjuntamente con Fonplata a través de los distintos mecanismos de financiamiento y el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, ha tenido un compendio de fuentes de financiamiento que nos ha permitido llegar a aproximadamente 32 millones de dólares de inversión si uno toma también lo que ha significado la repavimentación de la Ruta 56 desde el Apachito, o sea, el ingreso para la Ruta 56 hasta la Laonesa, hasta todo lo que significa la travesía urbana, rotonda y obviamente la conectividad de casi 16 kilómetros con el puerto de Las Palmas. También eso implicó obviamente la construcción de muelle, la playa de contenedores, que son 300 contenedores de forma simultánea, más la red de lucha contra incendio, conjuntamente con lo que significan los seis faroles, digamos, para la iluminación, conjuntamente con el entramado que tiene que ver con el sistema de transferencias de cargas a partir de las grúas correspondientes para su desarrollo. Y obviamente este puerto es un puerto competitivo de aguas profundas sobre el río Paraguay y junto al puerto de Barranqueras constituyen dos puertos fluviales de carácter estratégico para la provincia del Chaco en la República Argentina. Creo que es absolutamente imprescindible destacar que nosotros estamos hoy inmersos dentro de lo que se denomina la hidrovía Paraná-Paraguay, 3.442 kilómetros de extensión en los puntos extremos, Palmira, Uruguay, Puerto Cáceres, en Brasil. Pero a su vez, los países signatarios de este tratado deben y se deben asimismo un proceso de debate y discusión, porque su vigencia a partir del 1 de enero del año 1995 determina que en el transcurso del tiempo es necesario hacer correcciones para no agudizar las asimetrías existentes. Hoy, la República Hermana de Paraguay es la tercera flota fluvial del mundo y es producto también de inversiones de muchos argentinos que se trasladan allí estableciendo mecanismos de facilitación. Aquí vemos trabajadores portuarios, trabajadores de la Administración Nacional de Aduanas, Trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos, trabajadores de la Dirección de Migraciones, por una razón muy sencilla, porque acá 15 oficinas, conjuntamente con este depósito, más la agregación de un depósito fiscal y obviamente el sistema de comercialización de cereales a través del complejo de silos que obviamente deben formar parte del apuntalamiento para la competitividad global de este puerto en todas las transacciones de carácter comercial. Este es un puerto que está caracterizado por un plan de negocios cuya perspectiva son 9.000 contenedores de exportación y aproximadamente menos de 1.000 de importaciones, pero naturalmente es un puerto que está programado para tener rentabilidad. Es decir, que las transacciones que se hagan aquí generen la capacidad para el financiamiento en cuanto a las derogaciones operativas y en virtud de lo cual nos permitirá ensanchar la base competitiva de nuestra provincia. Pero obviamente no es solamente un puerto pura y exclusivamente de la provincia del Chaco, porque también otras provincias argentinas podrán utilizar esta capacidad instalada. Y a su vez es muy importante remarcar que nosotros estamos inmersos en lo que significa la Cuenca del Plata con 3.100.000 kilómetros cuadrados o también la Cuenca del Paraná, que es el quinto río más caudroso del mundo, con 1.7 millones de kilómetros cuadrados de cuenca. Es decir, nosotros formamos parte de esta hidrovía Paraná-Paraguay por la cual reclamamos desde la construcción del canal Magdalena hasta lo que significa el Consejo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay que la integra la provincia del Chaco como provincia asignataria y a partir de la cual nosotros fortalecemos nuestra soberanía fluvial argentina. Argentina tiene que empezar a recuperar la capacidad de fortalecimiento de su flota fluvial. Argentina necesita producir más barcazas, Argentina necesita tener más remolcadores, Argentina necesita recuperar su capacidad de astilleros, Argentina supo tener con la flota mercante de Juan Domingo Perón entre el décimo y el décimo primer lugar en el mundo. Argentina debe recuperar la flota fluvial y marítima. Llegamos a tener 400 buques, llegamos a tener una capacidad de logística y de transporte extraordinaria. Argentina tiene que recuperar el transporte fluvial, el transporte marítimo, el transporte multimodal, tiene que integrar el transporte de cargas terrestres conjuntamente con el transporte del sistema ferroviario. Es increíble pensar estas cosas que la historia nos ha dejado. Uno puede tener distintos mecanismos de comparación históricos desde el punto de vista del sistema ferroviario, pero desde 1854 empezamos con 10, 20, 50 kilómetros de red ferroviaria. Después obviamente se fue ensanchando hasta llegar a más o menos entre 41.500 y 47.000 kilómetros de red ferroviaria. Cuando Perón, el 9 de julio del año 1947, en el Congreso de Tucumán, declara la independencia económica, lo hace a través de la nacionalización de los ferrocarriles y quedamos con esa red. Pero resulta ser de que hoy una red que funciona razonablemente bien son 8.000 kilómetros y 8.000 kilómetros más para llegar a 16.000 en condiciones de carácter regular. El resto prácticamente no funciona. La provincia del Chaco ha tenido una capacidad de recuperación de la red ferroviaria. Eso significa que el ramal de Belgrano que viene desde Salta, hoy puede ir efectivamente a lo que significa el puerto de Rosario en Timbúes. Y eso significa aproximadamente una intervención cercana a los 271 kilómetros de red ferroviaria nueva en la provincia del Chaco. Eso implica que aproximadamente el 25% de la producción granaria chaqueña ya se utiliza a través del sistema ferroviario y se ha incrementado el nivel de presencia de muchas empresas que naturalmente tienen la factibilidad de procesar nuestra producción cerealera. Por eso es muy importante entender la logística como un componente fundamental de la estructura de costos y como una estrategia base para la industrialización con valor agregado en origen. Este departamento Bermejo a partir de ahora tiene en este puerto una reparación histórica. Reparación histórica que no es solamente del puerto y de la red vial, sino que es una reparación histórica por varios motivos que quiero enunciar. Hace poco tiempo estuvimos inaugurando la ruta 1 y 3 para unir puerto Bermejo, esa es una reparación histórica. El departamento Bermejo está unido por rutas, se puede llegar ahora en perfecto estado con la repavimentación de la ruta 56, se puede llegar a este puerto de Las Palmas, se puede llegar a Bedia por la ruta 1 y con la 1 y 3 se puede llegar a Puerto Bermejo. Todas estas obras las hemos podido hacer en nuestra gestión.